Hoy les enseñaré cómo hacer unas alas de mariposa con terminado en resina. Inicialmente necesitaremos un retazo de triple, las alas impresas y papel carbón. Para cortar el triple se utiliza una caladora de mesa. Como no tengo, utilizo una caladora manual. Si no tienes, puedes mandarlas a cortar en una carpintería o comprar las alas ya cortadas en un taller de arte. Ahora vamos a traspasar la imagen. No voy a traspasar los circulitos blancos, ya que son muy pequeños y los voy a hacer más adelante. Ahora voy a cortar las dos alas con la caladora manual. Ya después de haberlas cortado con una lija número 220, vamos a lijar todos los bordes ya que siempre quedan ásperos. Después de lijar, debemos limpiar ya que siempre quedan partículas. El siguiente paso es empezar a pintar de color negro la parte del fondo de la mariposa. También voy a dibujar los circulitos que no hice al inicio. Estos son los que van de color blanco. Estos son los que van de color blanco. Amarillos oscuros, amarillos claros. Si terminamos con un amarillo claro, para empezar la gama de verde, lo vamos a hacer con un verde claro hasta llegar a un verde súper oscuro. En este caso yo lo hago con los colores que tengo, pero si tienes más, puedes agregarlos para que se vea mejor. Aquí voy a empezar ya con la gama de azules. Entonces sería, si terminé con un verde oscuro, entonces empiezo con un azul oscuro hasta el azul más claro. Y ya para la gama de violetas, empiezo pues con el violeta claro hasta llegar a un violeta súper oscuro. Y aquí le voy a agregar como un fucsia bien oscuro para finalizar. Para el siguiente paso vamos a necesitar resina gemelos, un palito de madera y un mechero. Vamos a mezclar la misma cantidad de resina y luego vamos a revolver 50 veces hacia la derecha y 50 veces hacia la izquierda. Ahora vamos a aplicar la resina de adentro hacia afuera ayudándonos con el palito de madera. La resina siempre genera burbujas, así que con la ayuda de un encendedor vamos a quemarlas para que el resultado sea mejor. Repetimos el proceso con la segunda ala. También debemos tener en cuenta que a medida que la resina se va secando se va como recogiendo. Entonces generalmente es en los bordes y ahí debemos estar pendientes para agregarle más resina. Esta resina demora 6 horas en secar, así que debemos taparla con algo para que no le vaya a caer algún insecto mientras ésta se está secando. Este es el resultado, siempre quedan muy brillantes. Ahora te invito a que te suscribas a mi canal ya que voy a estar subiendo videos con diferentes estilos, ya sea en color, forma o tamaño.